Las 10 mejores razas de patos para producción de carne y huevos y ganar dinero. En la industria avícola, los patos son animales muy populares para la producción de carne y huevos. Hay muchas razas de patos, pero no todas son igualmente adecuadas para la producción de carne y huevos. En este video, te presentaré las 10 mejores razas de patos para la producción de carne y huevos. Hablaré sobre sus características, ventajas y desventajas, así como sus necesidades y cuidados para que puedas elegir la raza de patos que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos de producción. Suscríbete a mi canal, dale like y comenta si tienes una pregunta. No se hable más, comencemos. Pekín. El pato Pekín es una de las razas más populares para la producción de carne y huevos debido a su rápido, crecimiento y alta tasa de puesta de huevos. Son grandes y de color blanco y pueden llegar a pesar entre 3 y 5 kilogramos. Son fáciles de cuidar y se adaptan bien a diferentes tipos de climas. Sin embargo, son propensos a enfermedades respiratorias y pueden requerir más cuidado en este aspecto. Jumbo Pekín. Similar al pato Pekín, pero aún más grande. El Jumbo Pekín puede llegar a pesar hasta 7 kilogramos. También es una excelente raza para la producción de carne y huevos. Debido a su tamaño, pueden ser menos activos y requerir más espacio. También pueden ser más propensos a problemas de salud relacionados con el peso. Kaki Campbell. Esta raza es conocida por su alta tasa de puesta de huevos, con un promedio de 300 huevos al año. También son buenos para la producción de carne, aunque no tan grandes como los patos Pekín. Son activos y fáciles de cuidar y se adaptan bien a diferentes tipos de climas. Sin embargo, pueden ser más propensos a enfermedades relacionadas con el hígado. Rowan. Los patos Rowan son grandes y robustos, con un promedio de peso de 3.5 kilogramos. Son buenos para la producción de carne y huevos, y su carne se considera una de las más sabrosas entre las razas de patos. Son fáciles de cuidar, pero pueden ser menos activos que otras razas. Más que vi. Los patos más que vi son una raza popular para la producción de carne debido a la calidad de su carne. Son grandes, pesados y pueden llegar a pesar entre 3 y 5 kilogramos. Son fáciles de cuidar y se adaptan bien a diferentes tipos de climas. Sin embargo, pueden ser menos activos que otras razas y pueden requerir más espacio debido a su tamaño. Blue Swedish. Los patos Blue Swedish son conocidos por su hermoso plumaje y su buena producción de huevos. Son activos y fáciles de cuidar, y se adaptan bien a diferentes tipos de climas. Sin embargo, su tamaño es relativamente pequeño en comparación con otras razas. Cauge. Los patos Cauge son una raza muy oscura y hermosa, y son populares para la producción de carne y huevos. Son activos y fáciles de cuidar, y se adaptan bien a diferentes tipos de climas. Sin embargo, pueden ser más propensos a problemas de salud relacionados con la obesidad. Saxony. Los patos Saxony son una raza hermosa y popular para la producción de carne y huevos. Son activos y fáciles de cuidar, y se adaptan bien a diferentes tipos de climas. Sin embargo, son menos comunes que otras razas y pueden ser más difíciles de encontrar. Indian Runner. Los patos Indian Runner son conocidos por su postura erguida y su alta tasa de puesta de huevos, con un promedio de 200 huevos al año. Y con esto hemos llegado al final del video. Espero que hayas disfrutado de esta guía completa sobre las mejores razas de patos para la producción de carne y huevos. Si te ha gustado la información compartida, te invito a que des, me gusta, al video y que te suscribas a nuestro canal para recibir más contenido relacionado con la avicultura y la producción de alimentos. Además, si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjanos un comentario en la sección de abajo y con gusto te responderemos. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video.